Como quisiera Dios mío volver a nacer Y de nuevo entregarte mi alma Tanta dicha le has dado a mi existir Que la quisiera compartir Como dice Dios Entre dardos y espinas Tu Dios mío encontraste mi alma Y aquella fuente que estaba seca en mí La convertiste en manantial Y aquella fuente que estaba seca en mí La convertiste en manantial Oh Dios quisiera gritarlo A los cuatro vientos Que tú gobiernas mi vida Que vivo solo por tu amor Por esto seguiré cantando De ti serán mis canciones Y que te puedan recibir Señor Muchos en su corazón Y que te puedan recibir Señor Muchos en su corazón Hermano Edi Que bueno ha sido Dios con nosotros Que nos sacó de donde no valíamos nada Y hoy podemos decirle con todo nuestro corazón Lo feliz que somos Claro que si hermano Edi Por eso no podemos callar esta alabanza Porque en todo el mundo Hay gente que necesita esta palabra Como quisiera Dios mío volver a nacer Y de nuevo entregarte mi alma Tanta dicha le has dado a mi existir Que la quisiera compartir Y entre dardos y espinas Oh Dios mío encontraste mi alma Y aquella fuente que estaba seca en mí La convertiste en manantial Y aquella fuente que estaba seca en mí La convertiste en manantial Oh Dios quisiera gritarlo A los cuatro vientos Que tú gobiernas mi vida Que vivo solo por tu amor Por eso seguiré cantando De ti serán mis canciones Y que te puedan recibir Señor Muchos en su corazón Oh Dios quisiera gritarlo A los cuatro vientos Que tú gobiernas mi vida Que vivo solo por tu amor Que vivo solo por tu amor Por eso seguiré cantando De ti serán mis canciones Y que te puedan recibir Señor Muchos en su corazón Y que te puedan recibir Señor Muchos en su corazón Que vivo solo por tu amor Que vivo solo por tu amor Que vivo solo por tu amor ¡Gica!